Y créanme que hay muchos niños que sí necesitan la luz. Hay personas que, las pobrecitas ellas, ¿cómo van a quedarse sin luz? ¿Hay alguna escuela cerca? Las escuelas están acá en la San Javier. Las personas que viven tienen que salir a las horas de la mañana y está oscuro todavía. ¿Y al umbrado público tienen lámparas en las calles? No hay nada, están las lámparas, ya las pusieron, pero tampoco hay luz en esas. ¿No hay luz en la luz? No, hace poquito vimos una camioneta de los de alumbrado.